hola amigos bienvenidos nuevamente a mi hogar hoy les traigo unas decoraciones fáciles bonitas económicas para que decoren las puertas de la entrada o si no las puertas del patio o si quieren algún otro espacio pero te va a encantar así que quédense viendo el vídeo hasta el final y vamos a comenzar primera idea para esta idea vamos a usar estos aros que compré en la tienda del dólar tri voy a usar dos de ellas y entonces lo que vamos a hacer es con el pegamento es 6000 pegar una con otra de la parte del medio no más esto se demora en secar así que lo dejé que se secara hasta el siguiente día para después pintarlo con pintura de aerosol en color blanco conseguí también este marco que es como un marco de fotos pero tiene la figura de un sol y ese es madera también lo conseguí en la tienda del dólar tri entonces le voy a quitar la parte de enfrente que tiene como una imagen lo voy a volver a armar para después pintarlo con pintura acrílica en color amarillo lo pinté con una brochita y le pasé dos capas de pintura esperando como unos 30 minutos porque esto se seca muy rápido de todas maneras tú puedes ponerle cualquier figura que tú quieras una vez que ya estaban secos los aros entonces lo que hice fue pegar el sol en la parte de la mitad con la silicona caliente y por último pueden hacer un arreglito floral con ramas en color verde y le puse también unas flores que fueran del mismo tono del sol para que saliera y se viera bonito alegre y muy de verano son decoraciones muy pero muy sencillitas pero que de verdad le alegran a uno la casa especialmente las puertas de la entrada o si no también en el patio o en alguna parte del jardín segunda idea aquí en esta idea voy a usar unos ganchos pero son de estos ganchitos que tienen como una felpilla hacia alrededor este lo venden aquí en cualquier parte pero estos los compré en la tienda del dólar tri vienen dos en cada paquete y voy a empezar entonces a hacer la figura quiere una figura cuadrada pongan el gancho hacia la parte de adentro y ponen el otro en la otra esquina y así sucesivamente hasta que les dé la figura cuadrada usaré esta silicona de la marca arrow que la compré en home depot es una silicona industrial pega muy bien entonces voy a pegar todas las puntitas de todos los ganchos alrededor y también los pegaré en los lugares donde se junten los dos ganchos me encantan estas manualidades decorativas porque las podemos hacer súper rápido en menos de cinco minutos y vean más o menos queda así de aquí en adelante ya ustedes la decoran como quiera yo aquí les voy a dar unas ideas pero en realidad pues esta ya es la base para que tú lo decores como tú desees entonces yo voy a ponerle una tapita que pinté esta es una tapita de un frasco le voy a poner silicón caliente y la voy a poner ahí en el medio después voy a poner esto que dice home es como de metal lo encontré en la tienda del dólar tri también lo voy a pegar con silicón caliente ahí en el medio ya lo pueden dejar así si ustedes quieren me parece bonito elegante como minimalista por si a ti no te gusta poner tantas cosas pero también pueden hacer un arreglito floral con ramitas verdes le puse unas flores en color blanco para que le dé un poco más de vida a este arreglo y también queda súper lindo tercera idea para esta idea vamos a usar también ganchos pero ganchos de plástico vamos a usar cuatro de ellos y un cartoncito entonces vamos a acomodarlos en las puntas del cartón rectangular pero como de ladito van a poner el gancho que de hacia adentro también y ustedes van viendo cómo queda la figura de una mariposa mira qué bello queda eso ya después lo pueden empezar a pegar en el cartón en el medio o en alguna base que tú consigas de madera puede ser algo para que le dé como más fuerza y quede bien firme esta decoración yo la vi en una feria de manualidades pero la vi con ganchos de metal de esos ganchitos que son como de hierro era una decoración con un poquito más rústica yo quería más elegante también usaré un tubito de estos de la piscina voy a cortar un pedazo y también voy a cortarlo a la mitad del tubo que me quede como si fuera un canalito la partecita así como si fuera un gusano y después entonces ya se lo voy a pegar en la parte del medio de la mariposa este va a ser realidad como el cuerpito de la mariposa lo pego también con silicón caliente todo alrededor esta decoración también la pueden hacer muy muy rápido y no solamente para las puertas pero las pueden poner como en las paredes del patio o del jardín si hacen varias de ellas se ve muy bonito también quedaría muy lindo en color negro creo que se vería elegante una vez teniendo todo seco entonces me voy a ir a pintarlo ustedes pueden pintarlo de su color preferido pero yo lo voy a pintar de este color dorado metálico me encanta esta pintura de rostolium porque pega en plástico para que no se nos vaya despegar la pintura sobre todo si es para la parte exterior de la casa vean más o menos ya quedó así seco entonces ahora voy a decorar la parte del cuerpito de la mariposa voy a ponerle unas piedritas muy bonitas para que se vea todavía más bonito más elegante se lo voy a poner ahí alrededor y también se las voy a poner en las partes que están más planas de los ganchos para que también se vea bonito y salga toda la decoración pero hay infinidad de ideas que tú puedes usar botones perlas piedritas no sé cosas así como de metal bonitas puedes usar hay muchas ideas que puedes ponerle se ven muy lindas estas decoraciones en cualquier lado también usaré un alambre este yo ya lo tenía pero lo consiguen en donde venden cosas de manualidades voy a cortar dos pedazos y lo que voy a hacer es con las pinzas lo voy a doblar en la punta y lo voy a enrollar porque éstas van a ser las antenas de la mariposa entonces hice dos de ellas para después ponerse la en la parte de arriba como la cabecita ya ustedes aquí le pueden poner ojos si ustedes quieren bueno lo pueden decorar como ustedes quieran y vea queda una decoración de verdad que muy bonita a mí me encantó bueno amigos si te gustaron esta y las demás ideas por favor regálame un like comparte el vídeo no se les olvide pasar por mi cuenta de tiktok que se llama sabisandy3 también por mi canal de blogs sandy y percho blogs nos veremos en el siguiente vídeo chao